Hoy no me he sentido diferente porque hoy No hay duda que te extraño por favor Solo piensas en ti mientras el amor Se escapó un adiós y me preguntó por qué eres bella Todas las horas borró las huellas Quita su aroma Tú eres todo Te amo, te amo Tú eres todo Te amo, te amo Porque eres bella Todas las horas borró las huellas Quita su aroma Tú eres todo Te amo, te amo Tú eres todo Te amo, te amo Y que te vengas desde mi vida Juntos cuando más yo lo pedía Nunca lo pensé Paso así Hermosa yo te vi Rápido me acercaba Y te enserrojaba Si yo te gustaba Con sonrisa me atrapó en un baile Y los dos Supimos que Es amor A primera vista Es amor No será de prisa Mi corazón Te abraza Con la mente Porque eres bella Todas las horas borró las huellas Quita su aroma Tú eres todo Te amo, te amo Tú eres todo Te amo, te amo Porque eres bella Todas las horas borró las huellas Quita su aroma Tú eres todo Te amo, te amo Tú eres todo Te amo, te amo Te amo Te amo Amor, amor Amor, amor Te amo No pensaste muy Y ese es tu problema Te olvidaste del amor Y que se vuela Encuentra de tu temor Y yo en la espera Te deseo Hay que la proteja Que no tiene pacha De llenar su corazón Dice por la calle Que trata mal a tu amor No, no, no Eso no se hace Si tú lo haces De caer Que no tiene pacha De llenar su corazón Dice por la calle Que trata mal a tu amor No, no, no Eso no se hace No, no, no Eso no se hace Tu perfil lo que me falta Tú me tienes tocado Pantamiento intensivo Súper enamorado No la menos es que pase Tú me quieres Porque lo haces Yo solo quiero amarte Tú me enamoras Todas las horas Borró tus huellas Quita su aroma Tú eres todo Te amo, te amo Tú eres todo Te amo, te amo Tú eres bella Todas las horas Tú me haces Y tú me haces Su aroma Tú eres todo Te amo, te amo Tú eres todo Hoy me di cuenta Una vez más Que del amor Nadie se puede escapar Tu amor me hace falta Cuando te llamo No hablas No tengas miedo Conmigo Yo te lo dije Vas en ti Mi flow Tu amor Será mejor Yagi Yogi Para la calle Para la calle Va Kaipo Music Team Jambi Oregonda Produce La nueva escuela Apúntate eso Kaipo Music Team Música 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 Gracias por ver el video.